Estatales detienen a sujeto que agredió físicamente a Catedrática de la Facultad de Enfermería de la UGED por impedir que le robara un teléfono celular a una estudiante en Durango, capital. Policías estatales detienen a sujeto que le arrebató el teléfono celular a estudiantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Al darse cuenta a la docente de la acción contra la alumna, trató de impedirlo y el implicado la agredió físicamente para emprender la huida. Pero personal de la institución educativa ayudó a asegurar al individuo hasta que llegaron los oficiales de seguridad y lo detuvieran. Se trata de Emilio Aene, de 18 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Aranjuez de la ciudad de Durango, Durango, quien entró al salón de clases y le arrebató el celular al estudiante. Al tratar de huir, la maestra lo enfrentó para impedirlo, por lo que fue agredida físicamente en el brazo izquierdo, en el pecho y la rodilla, hasta que personal de la facultad la auxiliaron y detuvieron al intruso. Los policías estatales atendieron el reporte al número de emergencias 911 de inmediato para asegurar al implicado y ponerlo a disposición al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para la responsabilidad que le resulte.